El alcalde del municipio nos da a conocer sobre varios trabajos de pavimentación en las comunidades del Jícaro, Cola de Pava y Río de Paz, en donde se han logrado comunicar varios caserillos. En primer lugar agradecer a Dios la oportunidad que nos da a ustedes por esta cobertura que dan a nuestro municipio y decirles que a través del Consejo de Desarrollo estamos realizando 6 proyectos de pavimentación, 3 que precisamente el día de hoy terminamos en Atero, en el Río Paya se terminó, en la Pava también ya va a estar 100%, y con un avance de un 75% en la aldea de Jícaro, la brega y la aldea de Arturio. Es una inversión casi de 3 millones a través del Consejo de Desarrollo. Yo creo que a más tardar la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre ya dejamos culminados estos proyectos, esperamos que también presentar los avances en la alquilación final para no tener problemas y que nos vayan a dejar de arrastre. El año pasado lamentablemente terminamos y nos quedó un arrastre casi de 525 mil quetzales que van a ser financiados por fondos municipales. Hoy con el interés y el empeño de las empresas estamos tratando de culminar el 15 de septiembre para agilizar los pavios y no tener problemas del año anterior.